El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Buenos días y estamos aquí muy felices. ¿Cómo están? Yo soy Raquel Torres. Y bueno, hoy tenemos un programa delicioso. Bienvenida, mi hija. ¿Cómo estás? Buenos días, excelente. Hoy, bueno, yo soy Alma Díaz y ya vamos a tener un programa con mucha información. Ya está con nosotros hoy. Sí va a venir Rodrigo Zamora a decirnos nuestro Orozco. ¡Bien! Aparte, hoy tenemos un programa muy hermoso. Yo me siento muy honrada de resubir en esta parte de Mujeres con Valor una mujer, Selena Mayela. Ella nos viene a contar y voy a esperar que ella nos cuente su gran prueba de vida. De verdad va a ser muy rico escucharla. Nos va a dejar mucho mensaje. Yo me siento muy honrada de tenerla aquí en el estudio. Y yo quiero agradecer hoy en especial a una mujer que me hizo el día de hoy, que me ha regalado algo que me llenó el corazón. Michelle Cerda, una fotógrafa maravillosa, muy profesional, una fotógrafa erótica. Y me honra también ser su amiga. Gracias, mi Michelle, por regalarme ese pedacito de milagro de tiempo, esos capturas de tiempo tan milagrosas. Me hiciste la semana, Hermes. Muchísimas gracias. Hoy sí, quiero llorar. Y también está con nosotros Rafa, Rafa El Corral, que nos va a enseñar a poner las pestañas postizas. ¡Ay! Para quedar bien guapo. Sí, 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 sí. Porque luego, igual no te maquillas tanto, pero con una pestañita y al ojo se te ve muy lindo. ¿Qué más vamos a tener? Pues estar con nosotros también vamos a estar con el licenciado Pute. Sí, rehabilitación. Y tenemos muchas sorpresas, muchas cosas. En este subprograma, Vivian Mujer, espero que se queden. Ya estamos a jueves, a punto de acabar la semana, entonces... ¡Vengan a seguir! Recuerden nuestra página de Facebook, Vivian Mujer Atlixco, Twitter, Vivian Mujer Atlixco. Comentarios, lo que quieran ver más adelante. Ya saben que aquí estamos para servirles y para gozar. En WhatsApp, 244-449-15-19. Manden sus mensajes, sus saludos, lo que quieran. Aquí está su programa, Vivian Mujer. ¡Vengan a disfrutar! ¡Vive Mujer! ¡Vive Mujer! ¡Vive Mujer! ¡Vive Mujer! ¡Vive Mujer! ¡Vive Mujer! Bueno, pues, por única vez en este programa vamos a cambiar un poco lo que es la conducción. Y esto fue porque llegamos a considerar este equipo, que había una mujer con valor, con mucho valor entre nosotras, que es miembro del equipo y, bueno, pues, queríamos tener, bueno, yo quería tener el honor de hacer esta entrevista. Entonces, bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar con todas nosotras. Yo te quería preguntar, a partir de cuándo nace esta Raquel, que ahorita conocemos, ¿no? ¿A raíz de qué circunstancias decides que tu vida está planeada para abrir tus brazos, para sentir, para compartir? ¡Ay! Me hicieron chillar, es una sorpresa maravillosa, no me la esperaba, espérenme tantito. Son mujeres que, que ustedes me han abierto la puerta a mí, estar con ellas, he aprendido tanto, las admiro tanto, es, 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 es mentira que el cariño lleva tiempo, el amor, el, no, es instantáneo. Y estas mujeres que me he encontrado aquí, realmente, ustedes son las que me han hecho a mí despertar lo que yo realmente, lo que yo realmente soy. Y, bueno, estoy muy, muy, muy agradecida y sigo chillando, espérenme. Especialmente a ti, a María, a todas estas chiquillas maravillosas que conforman este equipo. Bueno, a ti, es, es, ¿no? Me siento muy agradecida y muy feliz. Y, bueno, me hiciste una pregunta, ¿en qué momento? No sé en qué momento, no sé en qué momento, solo, ay, solo sé que, que sí, que lo que quiero es hablar y que cada una de nosotras se dignifique, se honre, se quiera. Y tal vez a mí me llevó a esto un gran, un gran, un gran dolor. Yo quiero que, que no sea para ustedes así. Que no tengan que pasar un gran dolor para darse cuenta que valen, para darse cuenta que, que somos únicas, que Dios está con nosotras, que somos capaces de todo, de crear nuestros sueños, de perseguirlos, de, de honrarnos. Y, ¿por qué no? También tener al lado a esa persona que, que también nos ame con esa dignidad, pero todo empieza con nosotras. Yo perdí un hijo que amo con toda mi alma hace tres años y ese, él es mi maestro. Y tengo otro hijo también, son mis grandes maestros, mis grandes motores. Y, este, ¿y ya? Pues, bueno, bien dices, ¿no? Que, como a partir de una situación desafortunada, nos tenemos que reconstruir, ¿no? Dicen que a partir de ruinas es que vuelven a surgir, ¿no? Las cosas realmente grandes y, bueno, es precisamente el motivo y la razón de esta entrevista. Yo quería preguntar algo más, porque, bueno, fue una cosa que me compartiste en un momento. Me decías que, ¿cómo hay que enfrentar esta sociedad en la que vivimos llena de repente de horrores, llena de situaciones, pues, verdaderamente demenciales, ¿no? A nivel de las noticias de la cotidianidad en la que vivimos, ¿cómo puedes mantener ese equilibrio anímico? Una gran pregunta, una gran, gran pregunta. Yo creo que estamos en una época tan maravillosa, y a lo mejor siempre hemos estado, pero hoy más. Y es, no es que estés como equilibrada, es como tomas la vida, ¿no? Yo, mis mejores maestros y mis más grandes maestros, yo siempre he sido una mujer muy estudiosa, no, no tengo un título, gracias a Dios, no me gustan los títulos, no me gustan las etiquetas, solo soy Raquel, pero he estudiado hace muchos años y he tenido grandes maestros. Y mis más grandes maestros son la gente más simple, a veces una anciana en la calle, a veces... Y es, ¿cómo tomas la vida en cada momento? Yo tengo años que no veo televisión, no veo un periódico, ¿por qué? Porque hoy la vida nos da la oportunidad, el universo mismo, si ustedes saben, o sea, estamos terminando un calendario, un calendario solar, entonces nos da la oportunidad del universo, o sea, no es mentira, es los científicos, todo el mundo, todo el mundo lo dice, entonces, ¿qué es esta oportunidad? Esta oportunidad es para que creamos nuestra vida aquí. ¿Qué es crear nuestra vida? Es el aquí y el ahora, ¿cómo lo quiero vivir? Y no es pedir y no es agradecer. Yo creo que lo que a mí me hace una persona aterrizada es agradecer. La respiración, cada halo de respirar, poder ver, poder caminar, se nos olvida. Se nos olvida que quienes somos nosotros para... Tenemos que agradecer a Dios, como le llamen, ¿no? Para mí es el todo, ¿no? Y bueno, para cada religión será, no importa, pero saber que ese Dios está dentro de nosotros, que formamos parte, que no está fuera de nosotros, que está dentro de nosotros, y que tenemos esa responsabilidad de hacer nuestra vida maravillosa, porque culpamos al gobierno, culpamos a la gente de trabajo, culpamos a todo el mundo. No, 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 no. La responsabilidad es de cada uno, porque lo que estamos viviendo es la responsabilidad de lo que nosotros hemos creado. Y yo, mi misión es compartir que yo estoy persiguiendo mis sueños, mi vida no, no es perfecta. Tengo muchas pruebas, he tenido pruebas inimaginables de fuertes, pero lo que sí hago diario es agradecer, agradecer que tengo vida, por algo tengo vida. No nada más estamos aquí para que sí, estamos para hacer algo, para servir a alguien. Y yo creo que me quedo con dos palabras, agradecer y servir. No sé más. Muy bien, pues, creo que de mi parte podría decir que también estoy agradecida, ¿no?, del momento en que por azar del destino nos conocimos, ¿no? Es realmente muy poco el tiempo, es muy poco el tiempo que llevas viviendo aquí, en esta maravillosa ciudad, y no podía ser en otro lugar, ni en otro mundo, ¿no? Bueno, ya nada más para finalizar, tiene que ver con todo esto que nos has dicho, tiene que ver con renacer, tiene que ver con volver a parirte, ¿no? Y para ponerte un poquito contenta, ¿no? Sabemos que dentro de tus proyectos tienes un tema Azcal, que lo has compartido con mucha gente. ¿Qué significado tiene para ti? ¿Cuál es la fuerza que encuentras dentro del tema Azcal? ¡Frimina! Beso a ti en representación de todas estas mujeres y esta tierra, que de verdad es mi casa. Yo jamás había dicho que era de un lugar, porque la vida siempre me ha traído así, por todos lados, y hoy digo que soy atlisquense con todo mi corazón, por la gente, por la tierra, porque yo vivo en la tierra y soy muy feliz. La María, la productora, es la que me trae aquí enfrente de las cámaras, pero yo quería quedarme en mi Temazcal, y hoy también estoy muy feliz de estar aquí. ¿Por qué el Temazcal? Porque cuando yo, yo hubo ocho meses que, cuando se va mi hijo, enloquecí, yo no sé qué puede suceder, o qué no puede suceder. Y lo único que quería, pues, era morirme, ¿no? Pero, oh, sorpresa, que Dios no cumple antojos. Era un capricho mío. Y, entonces, yendo con las abuelas, porque mi abuela era una curandera de rancho, con la que conviví muy poco tiempo. Entonces, Dios te pone las cosas. Yo le dije, Dios, o sea, ¿para dónde? O sea, psicólogo. O sea, no, yo no quiero eso. No creo en eso, ¿no? Respeto todo, pero no creo en eso. Entonces, bueno, fui con abuelas de tradición, y el Temazcal es lo que a mí hizo a mí renacer. Yo ya conocía el Temazcal, pero fue de verdad entrar al vientre, volver a nacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para, porque es ahí donde te encuentras, ¿no? Es ahí donde yo me encontré. Por eso es lo que hago. Esa es mi misión. Esa es mi medicina. Porque es compartir con todos. O sea, yo ahora, cuando la gente va al Temazcal, me siento tan feliz de ver sus caras. Y no es que yo ya esté muy bien. No. Todos somos unos aprendices de esta vida mientras estamos aquí, en el planeta Tierra. Y compartir esta sanación, que a mí me ha vuelto a nacer, y ver cómo la gente nace, es maravilloso. Algún día experimentenlo, donde ustedes quieran. Pero es donde de verdad está todo dentro de nosotros. Y el Temazcal es un lugar donde vas dentro de ti. Y ahí están todas las respuestas. No hay afuera ni una respuesta que no sepamos. Todo está dentro de nosotros. Y bueno, ¡ay! Las amo, de verdad. Hoy es un día, las sorpresas. O sea, la vida te da sorpresas. Y gracias, gracias. Gracias a ti. Con todo mi corazón. Esas mujercitas maravillosas que admiro. Y gracias por esta gran sorpresa. No, gracias a toda la producción, a Marichuy también, que me hizo caso en mis loqueras. Pero gracias por este momento, sí. Y creo que lo merecías. Y bueno, pues, qué buena frase, ¿no? Con la que nos quedamos, ¿no? Renacer todas las veces que no sean posibles. Muchas gracias. Y esa frase la leí en ti. Cuando yo no conocía a Michelle, empiezo a leer su historia, porque María me hizo favor. Y eran frases que, o sea, desde ahí yo me conecté con esta mujer maravillosa, una gran artista que admiro mucho. Y bueno, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias por esta locura. Muchas gracias. Gracias, público, por seguirnos, por estar. Porque este trabajo lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Uy, gracias, Michelle. Gracias a ti. Besos, más besos, más besos. Gracias. Chicas, las medias son un complemento ideal para vestir, pero también es cierto que se rompen muy fácilmente. Lo primero que pensamos es en tirarlas a la basura. Pero démosle otro uso. Un buen uso y útil para limpieza es colocárselo a la escoba. En este caso es una chiquita, pero puede no ser una grande. Ustedes pueden barrer el piso y lo que hará la media es la estática. Estática va a recoger todo el polvito y las pelusas que puedan tener en su suelo. Ahora sí, de esta manera están reutilizando sus medias y aparte estarán dejando el suelo de su casa muy limpio. Ahora, con este tip, ya saben, chicas, pueden reutilizar sus medias. Regresamos con más aquí en Vive Mujer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy económicas, no les puedo decir el precio ni marca, porque ya saben que no es publicidad para ni en otra tienda. Así es, las consiguen con rafa. Y ya posteriormente, aquí está. Sí, entonces, retiramos la pestaña de donde viene el, ¿cómo se llama? El estuche. Y solamente con una. Obviamente, si queremos las dos, podemos utilizar las dos. Una vez que ya hicimos nuestro maquillaje previo, obviamente, pues estamos... ¿Cuál es el maquillaje previo? Ah, ok. Dinos. Sí, obviamente, pues digamos, en el caso de ella nada más le pusimos un poco de base, no hicimos nada de correcciones ni nada. Es como un maquillaje de cinco minutos, un poco de gloss, así como para el día. Y, pues, obviamente necesitamos realzar un poquito, digamos, la parte del delineado de ojo. Entonces, eso nos ayuda a tener una mirada como más profunda. Nada más nos delineamos la línea de agua, que así se llama la parte de aquí, la delineamos. Y también, si tenemos la agilidad de poder delinear en la parte de arriba, eso nos da una apariencia de más pestaña. De hecho, en la parte de arriba cuesta un poquito al principio acostumbrarse, pero posteriormente nuestros ojos empiezan a... Allá nos sentiré lápiz. Sí, porque aparte se te lagrimean los ojos y sobre todo. Sí, sí, pero ya después ya haciendo la diaria, hasta dos o tres veces al día, pues ya nos sentimos. Ya posteriormente, ya hicimos uno u otro. Entonces, procedemos a enchinar las pestañas. Aquí ya le pusimos en la parte de abajo, le echamos airecito a mi compañera para que no llore. Ya posteriormente ponemos un poquito de rímel. Bueno, ya nosotros trabajamos previo, ya saben, como son solamente unos cuantos minutos, unos minutos del segmento, pues aquí nosotros nos adelantamos, pero pues vamos a hacer un tipo como simulacro. Me tengo hasta con foquito muy rímel. Y ya de esa manera... ¿Adelantro? Ahí ya. Sí, para que no batalle. Si queremos que la pestaña se vea como más realzada, con el simple hecho de retocarla, levantamos y movemos como si peinábamos hacia arriba. Y bueno, ojalá desde allá pudiesen ver cómo se ve un ojo y otro. Bueno, tú que estás aquí cerca. Acá sí se ve mucho la diferencia. Este, ponemos... El truco es desde abajo... Hacia arriba tallamos y subimos. Lavamos y subimos. Como si enchinaramos. Ándale, pero con el lapicito. Ahora, ya que tenemos nuestra pestaña despegada, vamos a cortarla. Podemos utilizar, obviamente, toda la pestaña. También venden un pegamento para pestañas muy económico también, pues. Entonces, pues, obviamente, pues no está permitido promover alguna otra línea o marca ni nada de eso. Podemos utilizar las dos pestañas. O si queremos aprovechar, o, por ejemplo, si es un evento de día, ya si es de noche, pues definitivamente la pestaña puede ser elegir. Pero si es un evento de día, pues a lo mejor nada más como para realizar la pestaña, la cortamos entre dos. Es un... sí, muy, muy sencillo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Que se corte o que se utilice toda la pestaña? Puede ser toda. Y aparte, en otro paquetito, recortar la otra como para hacer el final de la pestaña como más, este, más intensa. Ah, bien. Yo después aquí ya tengo mi pegamento. Parece que estamos en el... en el segmento de... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo de las trencitas? ¿La que se...? Ah, cositas, ándale. Sacamos el pegamento. Estamos en el club de cositas. Tranquila, hay tiempo, hay tiempo. Sí. Entonces, sacamos el pegamento. Ahí se pica el ojo ahorita. Entonces, bueno, le pedimos a mi compañera que cierre. Hay muchísimo ojo. Hay... A ver, ahí... A ver, aquí, un acercamiento, por favor. Entonces, allá, pedimos que cierre su ojo. Y únicamente en la esquinita voy a colocar la pestaña. Hay pegamento también de color oscuro. Y hay pegamento de color más clarito. En cuestión del color, eso no importa. Ya posteriormente tenemos aquí un lápiz. Bueno, eso se llama en este palo de naranjo, pero puede ser incluso hasta con el delineador. Nada más lo pegamos. Entonces, ella ya que abra. Y ya podemos ver cómo se ve un ojo como más realzado y el otro. Si queremos más densidad, pues podemos poner pestaña todavía más profunda o con el pelito más grueso. Ahora vamos a proceder con el siguiente ojo. Que tú la acabas de colocar de afuera hacia adentro. Ajá, de afuera hacia adentro. Y nada más, cómo la recortamos. O es más, mire, vamos a hacer una excepción. Y le voy a poner ahora, digamos, aquí va. Imagínense que este ojo es un tip. Una idea. A ver, abre majo. Y si se ve, si se ve. Entonces, miren, aquí podemos ver cómo esta se ve, digamos, un poquito más cerrada. Y esa se ve un poco más abierta. Ahora, otro tip puede ser que coloquemos el paquete completo de la pestaña. Lo vamos a practicar en su otro ojo. Y, pues, ya saben, lo típico. El pegamento va en la orillita. Tiene como un hilito. Que ahorita ya se los pongo para que lo vean. A ver, tapo. A ver, aquí está. Entonces, en el hilito vamos a poner el pegamento. Qué pulso, Rafa, qué pulso. Sí. Me acabo de echar un café. Espera, imagínate. Vengo. Veinte pestañas por minuto va a pegar. Sí. Hay muchísimas técnicas de pestañas. Nosotros manejamos, bueno, lo que son de este tipo, manejamos también de una por una, de grupito. Y de tercera dimensión. Yo uso de tercera dimensión. Este, y mucha gente ni siquiera sabe. Entonces, cierra. A ver, cómo tiene, bueno, vamos a ponérselo ahorita. Y ahorita nos decís qué es la pestaña en tercera dimensión. ¿Sí? A ver, esto. Unta, unta. El aparatito. Ahí está. Ahora sí. Entonces, me cambio de este lado. Y simplemente, antes de que nos gane el pegamento. Y pegamos. En algunos casos, bueno, no es en el caso de Majo. En algunos casos tenemos que recortar la pestaña. Hay personas, o vemos personas que tenemos como el lagrimal o el ojo o el párpado un poco más chiquito. Y este, a ver, abre. Y eso luego nos cuesta. Este blanquito ahorita se desaparece. Como se dieron cuenta, en el otro ojo también ya se quitó. Está programado. Ahora sí que está diseñado para que no se, no haya ningún problema. ¿No manche? Ajá, no manche. Y aunque nuestro maquillaje ya esté previo, pues no pasa nada. Y si les digo cuánto cuestan las pestañas, se van a reír. Así que, pero pues como no puedo decir precios. No, se van a reír. Y entonces, bueno, aquí ya tenemos una técnica de pestaña y aquí tenemos otra. Ahora, esta misma, una vez que nos la quitamos, ahorita la blanquita se le va a quitar. Esta misma, ya que la quitamos, la podemos guardar. Ya que la guardamos, lo que vamos a hacer, la recortamos y la reutilizamos. Y de esa manera, pues aparte de cuidar el impacto ambiental, pues y aparte de cuidar nuestro bolsillo. Aparte. Entonces, el programante nos va a durar muchísimo y es algo que todas las personas en casa podemos hacer. Ay, súper necesario. Para las que no tenemos pestañas, como en mi casa, porque son micro, es padrísimo. Más o menos, ¿estas cuánto tiempo dilatan? Esas son como para un día, o sea, como para la fiesta, el antro, la boda, los 15 años, ya sabes, ¿no? Bueno, también manejamos esta técnica que son de grupitos, que también, bueno, manejamos precios muy económicos. Esas pueden tardar, dependiendo de los cuidados de las personas, una semana, 10 días, 15 días. Me ha tocado a personas que tienen mucho cuidado porque obviamente, pues agarran como que práctica y, pues de esa manera la pestaña puede prolongar más. Tenemos de una por una. Esas, pues también tienen un costo diferente. El tiempo de aplicación es muy diferente y la ventaja es que, a diferencia de las de grupito, voy a hacer como, voy a hacer como énfasis para el día. Las de grupito, pues digamos, este, se cae una y se ve como si se hubieran caído tres, se ve el ojo así como chimuelo, ¿no? Y el otro, y el otro, la ventaja de, de, de la otra que se cae una y nada más es una la que se ve que falta. La de tercera dimensión es una técnica de pelo a pelo, se hacen cabellitos súper delgaditos. Es una sesión entre dos y cuatro horas dependiendo del tipo de pestaña que tenga la persona y, este, y puede durar más de dos a tres meses. Se ven súper naturales y los cuidados son todavía mucho más sencillos. Ahora, algo que me gustaría que todas las personas supieran en casa es que todas nuestras pestañas tienen un ciclo de vida y, este, y viven de dos a tres meses. Entonces, en cuestión de las pestañas de tercera dimensión, pues, de la misma duración. Exactamente, porque nuestra pestaña va ciclando, es algo que muchas personas no pasa. Luego me ha tocado personas que se los queman en el boiler, prenden el cigarro, en la estufa, o con el encendedor, o con el encinador, porque también se las rompen y, este, y quedan frequeadas de que piensan que ya no tienen solución. Y, bueno, es algo que, pues, para si les llega a pasar, no se preocupen en no más de dos o tres meses, nuestra pestaña vuelve a tomar el tamaño natural. Y, otra cosa, formamos ácaros en nuestras pestañas. Es algo que poca gente sabe. Y los ácaros nos ayudan a que, pues, digamos, limpien nuestro ojo y, pues, tengamos una mejor visión todavía. Yo sí no la sabía. Sí, sí, pues, pues, como ven, este fue nuestro segmento de... Y, acabo, me dijeron que quedo así con una súper mirada profunda, así de un lado, así como para que lo cierre y del otro lado para ir. Este, tú nos... ¿Tercera dimensión tú lo tienes? Sí, claro que sí, 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 sí. Obviamente con previa cita. Sí, con previa cita y previa cera. Con previa cera. Y ese es, este, es como un injerto. Sí, se pone, es pelo a pelo. Imagínense que aquí son mis pestañas y, entonces, yo lo que voy a hacer, voy a colocar la pestaña aquí donde va una, va donde está esta, donde está esta. Entonces, queda como injertado. En todas sus presentaciones, desde esta hasta la tercera dimensión, que es como la más, diría yo que la más innovadora y más profesional y más tardada y más costesa, pues, digamos, pues, se ve todavía mucho más natural. Entonces, no se ve ni postiza ni nada de nada. O sea, se ve súper, súper intacta. Yo creo que no ocupa ni rimel, nada. No recuerdo si ella se ha puesto, ¿te has puesto, Majo, de tercera dimensión? A ver, Majo, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Te lloro el ojo? Nada, 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 no se siente nada, hasta te duermes. Ah, sí, sí, es así, como, como tienes que cerrar los ojos, entonces, este, pues, queda muy bien. Y, pues, ojalá que lleguen, se animen, la verdad que si quieren tener una mirada espectacular, pues, tenemos desde, incluso, esto lo pueden hacer ustedes en casa, si no, pues, pueden visitarnos y con mucho gusto los asesoramos. Y, pues, tenemos desde lo más práctico, lo más sencillo, hasta lo más profesional y, obviamente, lo más natural. No quiere decir que no deje de ser profesional, pero, pues, nuestra intención de venir aquí con ustedes es, pues, promoverlos de una manera que ustedes también lo pueden hacer en casa, porque luego pasa que dicen, voy al salón, me hago algo. Hay mucha gente, llego o algo así. Sí, y luego, o yo no lo puedo hacer en casa, no, me dejaron con la mirada increíble, la pestaña y todo, y yo no puedo. Y es algo muy sencillo y, pues, se los compartimos y ojalá que lo pudieran aplicar y fácil. Dinos, Rafa, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, claro que sí, estamos ubicados en 7 Sur, número 308, letra B, Colonia Centro. Está entre calle 3 Poniente y 5 Poniente y nuestro código postal es 74200. Y también tenemos página de Facebook, nos pueden encontrar como Rafael Corral Salón. Y también tenemos, pues, todas nuestras publicaciones son referente a moda de cabello, tendencia y todo. Y, obviamente, tips también que pueden seguir ustedes en casa. Y, bueno, todo. Ojalá que nos agreguen y ojalá que nos visiten. Y, pues, aquí estamos. Pues, muchas gracias, Rafa. Ya saben a dónde va. Y si quieren una mirada profunda, pues, ya Rafa nos acaba de dar el tip perfecto. Y si quieren algo más, pues, hagan su cita con él. Lleguen allá aquí, a la estética de Rafa. Y vamos a un pequeño corte y regresamos. Este es su programa Vive Mujer. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Rafael Corral Salón. El lugar ideal para lucir espectacular. Tratamientos capilares, cortes, acto penal y maquillaje. Nuevas tendencias en color. Estamos ubicados en la 7 Sur 308, Colonia Centro. Llámanos a 4456427. Déjate consentir en... Rafael Corral Salón. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120.000 muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo de 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. La Casa del Jaguar. Un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece servicios de temazcal terapéutico, masajes terapéuticos, espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar. Un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Y estamos aquí de regreso a su programa Vive Mujer. Yo sigo muy emocionada y bueno, se adelantaron para esta emoción. Creo que hoy es un día de emociones muy fuertes porque tengo aquí en el estudio una mujer que yo había estado esperando mucho, que leí su historia y que desde ahí empecé a admirarla. Y siempre decíamos es que Selena Mayela, Selena Mayela. Y hoy nos hace el honor aquí de adornar este Mujeres con Valor, esta mujer maravillosa. Bienvenida, Selena Mayela. Después de tanta espera la tenemos aquí. Y bueno, a ver si me sale la entrevista también como le salió a la Michelle Cerda, que creo que ya tienen conductora nueva en Vive Mujer. Ya tenemos. Muy profesional, mi reina hermosa. Y bueno, como yo quiero, esta mujer ha pasado por una experiencia muy fuerte, por eso yo la admiro, por eso honro su camino. Pero yo quiero que ella de su boca nos diga, para mí lo más fácil sería esto y esto. No, quiero que ella lo diga. Dime, ¿qué es lo que ha vivido Selena Mayela? Bueno, gracias Raquel, primeramente por la invitación y sobre todo por permitirme compartir con todos ustedes esta gran experiencia de vida. Y bueno, pues lo que yo quiero compartir con ustedes es que hace aproximadamente tres años fui diagnosticada con un cáncer de mama. Y pues a propósito de que el día 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pues creo que estamos muy ad hoc con esta fecha precisamente para invitar a todas aquellas mujeres que el prevenir, perdón, que el explorarse te ayuda a salvar vidas. Fíjate que yo no creo en las casualidades, yo digo que todas las coincidencias son por algo. El haberte esperado tanto, fíjate, yo no había hecho esa, no me había fijado en ese detalle. Y qué maravilloso, pero yo quiero, ¿qué es lo que sucede cuando a ti te dan esa noticia? ¿Qué sientes Selena cuando le dicen tienes cáncer? Raquel, nadie, yo creo que nadie está preparado para que te den esa noticia. Obviamente fue un proceso muy difícil, no nada más para mí, sino para toda mi familia. Y obviamente pues cuando te dicen cáncer tú dices, me voy a morir, eso es lo que piensas, ¿no? Me voy a morir y ¿por qué a mí? ¿o por qué me sucedió esto? Gracias a Dios, bueno, lo que me sucedió a mí, bueno, fue detectado a tiempo, pero en ese momento pues sí pasas por un proceso muy difícil en el cual, bueno, pues tuve que tomar quimioterapias y radioterapias que en algún momento pues también te afectan, se me cayó el cabello. Y aquí fíjate que es un detalle bien curioso porque pues aquí tú vences a tu vanidad, ¿no? Eso es a donde yo quiero llegar, estas cosas profundas. Yo creo que cuando hay cáncer en la familia, todos estamos cancerosos, por supuesto. Es, yo creo que las grandes enfermedades son grandes maestros, ¿no opinas lo mismo? Estoy completamente de acuerdo, toda la familia es muy importante en este proceso. Exactamente. Y lo que tú mencionas, o sea, aquí en este caso es tu actitud influye mucho. Eso es a lo que yo voy. ¿Cómo vive Selena? Porque mucha gente nos rendimos ante esta enfermedad, porque realmente es una enfermedad de nuestra alma, porque todas las enfermedades empiezan siempre por algo emocional. ¿Qué hizo Selena, Mayela? ¿Cómo vivió? Yo quiero saber cómo viviste todo este trayecto de enfermedad, porque eso es lo que quiero que la gente sepa. Ok, primeramente pues era negación. La negación era decir, no, no es posible, yo no tengo cáncer. Pero obviamente el apoyo de tu familia, el amor, te ayuda mucho a seguir adelante. Aquí tiene mucho que ver la actitud, el pensamiento. Actitud. La actitud. El pensamiento. Que tú tengas una actitud positiva ante esta situación y que aparte yo creo que esto a mí me ayudó mucho para rescatar muchas cosas en mí que tengo dentro y que tal vez no las había visto y que siempre han estado ahí. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Entonces, el sacar eso fue gracias a esto que me sucedió, porque al final yo le doy gracias a la vida y a Dios, de verdad, que pues por algo sucedió. ¿Qué encontró Selena Mayela? ¿Qué encontraste en ti? Mucha fuerza, una fortaleza impresionante, apoyo y amor de mi familia. Y sobre todo, fíjate que tal vez antes no me detenía a disfrutar de la vida y de los momentos. Ahora disfruto mucho a mi familia, disfruto mi trabajo, me disfruto yo misma y me apapacho. Yo me apapacho. Eso es muy importante. Eso me encanta. Eso me encanta. Eso quiero que oiga todo nuestro público maravilloso. Yo conocí a Selena, ¿saben dónde? Bailando. Arriba de las mesas las dos. Por eso honros, porque cuando ya viviste algo así y te das la oportunidad de ser feliz, te das la oportunidad de vivir cada instante, esa es la vida. No hay, la felicidad no es un trayecto, no es, es aquí y ahora, disfrutar, como tú dijiste, cada momento. Yo conocí a esta mujer así, por eso mi gran admiración, porque las pruebas, la vida te las pone, ¿no crees? Pues, estoy de acuerdo y aparte lo que, este, mira, reafirmo lo de la actitud, porque la actitud viene de adentro. O sea, esta situación, o sea, hay un cambio desde adentro para que tú, pues, lo transmitas, lo proyectes. Eso te ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo fue este proceso, Selena? Fue aproximadamente de un año, este, fíjate que en la primera quimioterapia que yo tomé, justo a los 15 días se me cayó el cabello y yo no lo creía. Yo, yo no creía que las enfermeras me decían, es que se te va a caer el cabello. Fíjate que cuando empecé a ver que se me cayó el cabello, yo decidí raparme. Empecé a utilizar una peluca, pero era muy incómoda. Y después, yo decidí quitarme la peluca y andaba completamente así, ¿sabes? Iba yo al súper, salía completamente a la calle sin ningún temor. Y aparte, pues, hubo mucho apoyo de la gente, de mucha gente que me quiere, de mis alumnos. En ese momento yo daba clases y este, y me ayudó mucho esa situación, ¿no? En mi trabajo, porque nunca dejé de trabajar. O sea, yo tomaba una quimioterapia y al otro día, bueno, gracias a Dios, tenía la fuerza para poder, pues, presentarme a trabajar. Por eso te digo que lo que yo descubrí en mí fue esa fortaleza. Dime, cuando uno vive estos momentos, Selina, ¿de dónde agarra uno esa fuerza? ¿De dónde la agarraste tú? De tu corazón y de la gente por los cuales, pues, tienes ese motivo, ¿no? Uno de los principales motivos de mis padres, mis hermanas. El amor. El amor. El amor, el cariño de la gente. Por supuesto. Ese es un motor que no se ve y que ahí está y es el que te hace a ti salir. Dime otra cosa. Tú dijiste, me quité todos los miedos, me quité todo. ¿No crees que eso era lo que necesitabas para salir adelante de esta enfermedad? Fíjate que qué bueno que tocas este tema. No solamente yo digo que el cáncer es de sí. No puede haber otro tipo de cáncer en tu vida como es el egoísmo, el resentimiento, otro tipo de cáncer que si tú te das cuenta, en algún momento todos los tenemos. Entonces, sí debes hacer a un lado todo eso que en algún momento te contamina. Te contamina no solo el pensamiento, el cuerpo. Y por eso también nos enfermamos. ¿Tú no pensabas así antes de la enfermedad? Por supuesto. O sea, sí hay un cambio que yo creo que muchos notaron y me lo han dicho. Hay una Selena Mayela después del cáncer. Podríamos decir que Selena Mayela de antes murió y esta es una nueva, renacida sobre el cáncer. Y sí, gracias a Dios que me da la oportunidad. Yo le doy gracias a Dios a la vida que me haya dado la oportunidad de pasar esto. Porque gracias a ello, ahora soy la mujer que estás viendo frente a ti. Bueno, pues yo estoy tan emocionada, tan feliz de oír a esta mujer que a pesar de que el camino sea el más lleno de piedras, se sale adelante y que la fuerza está dentro de nosotras. Así es. Y me encanta verte. Sus ojos están llenos de vida. Tiene un cabello hermoso. Tiene un mollo cabello. Vamos a hacer un rato para que te lo dejes crecer. Claro, claro, así es. Yo también hace tres años, mira, me puse así y hoy ve, así te quiero ver cuando tenga el cabello largo. Es un compromiso que vengas aquí, ¿eh? Claro, claro, que me peines rato. Me peines rato. Sí, que le cambiamos su look. Bueno, de hecho, ella fue una de las ganadoras, pero no pudo venir. Y bueno, este era el momento perfecto de tenerte aquí. Una honra para tu, para tu, guau, para tu nueva vida. Y hoy es un día muy especial de esta mujer renacida. Gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños te las cantamos aquí. Sí, muchísimas gracias, mira, realmente, de verdad, estoy muy a gusto con ustedes, este, celebrando mi cumpleaños y dando, este, gracias a Dios, precisamente, por permitirme una nueva cita después de tu vida. Yo, Raquel Torres, celebro tu renacer. El equipo de Vive Mujer, esto es idea de esta productora maravillosa y de estas hermosas. Celebramos tu renacer, Selena Mayela, porque estamos naciendo juntos y mucho éxito, muchas bendiciones en tu camino. Gracias. Y quiero que le digas una última frase a todo ese público que nos está viendo. ¿Qué soy Mayela y qué les quieres decir hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy me siento muy fuerte para todo lo que se presente, con una fe increíble, un amor muy grande hacia la vida, hacia mis seres queridos. Y pues yo los invito a, sobre todo, a las mujeres, como les mencioné en un inicio del programa, que, pues, se exploren. Eso salva su vida. Que se exploren por dentro y por fuera. Un honor tenerte aquí. Gracias, gracias. Y vamos a decir, ¡bravo! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bravo! Sí sopla, Selena Mayela, y sopla con mucha fuerza. Gracias. Gracias a ti. Un honor tenerte aquí. Esto es Vive Mujer y seguimos. ¡Wow! ¡Ay, no lo esperaba! ¡Bravo! ¡Puras sorpresas aquí, maravillosas! Tocas un punto muy bien, que nunca, el cáncer tiene razón, el peor cáncer que puede tener. Todavía no terminamos, nos siguen haciendo travesuras. ¡Bravo! 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 Que todavía estamos al aire. Que todavía estamos al aire. Y bueno, estamos felices. Entonces, ¡mordida! 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 ¡Ay, mordida! ¿Te diste tu deseo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchos deseos! Bueno, pues yo creo que este tiempo es otra frase para nuestro público, por favor. ¡Otra frase! ¡Otra frase! La que tiene que hablar eres tú. Dígame otra frase. Una frase que en lo particular a mí me llena mucho y sobre todo que la aplico, es que cuando algo se quiere, se puede. Cuando tú dices, es que yo no puedo, yo sentí al principio que no iba a poder. Y pude. Y yo creo que siempre si tú tienes esa fuerza, obviamente vas a poder en... o sea, no hay obstáculos. Los obstáculos están en tu mente, en tu corazón. Entonces, tú puedes. Yo creo que nos quedamos con esa frase, Selena. Un honor de verdad tenerte aquí. Me quedo con esa frase. Los obstáculos los ponemos nosotras. Soltémonos. Que todo fluya en nosotras. Creamos en nosotras. Que no hay obstáculos. Gracias. Feliz tenerte aquí. Gracias. Y esto es Vive Mujer. Y estamos aquí muy felices. Vive Mujer abriendo la puerta a la cultura. En esta ocasión agradecemos a la Casa de Cultura de Atlixco por abrirnos las puertas. Y a mí por invitarme a presentar estas bellezas de bailarinas profesionales de danza y club. Como siempre, Vive Mujer en estos momentos de cultura. Y bueno, a mí me da mucha emoción. Pero en un momento las vamos a ver danzar. Y bueno, yo quiero que se presenten y que ellas nos expliquen qué es la danza hindú. Y qué es lo que las lleva a ponerse así de hermosas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Mi nombre es Arjinam. Y bueno, yo lo que intento transmitir con mi danza es lo que a mí me ha hecho crecer como persona. Y cómo a mí me ha ayudado esta danza. Que es a crecer tanto espiritualmente como emocionalmente. Bueno, yo me llamo Susana Reyes. Y primero me formé como actriz. Y empecé después a ver, a conocer esta danza. Y lo que me llamó la atención fue que combina tanto danza como teatro. Y pues me gusta, ¿no? Porque una parte es danza solo, danza cura. Pero en la otra estás juntando historias. Y me gusta mucho eso. Siento que a pesar de que es una danza que es de una cultura totalmente diferente. Pues me conecto con las situaciones que vivo, ¿no? Cuando cuento las historias. O sea, me conecto como si fuera algo mío. Bueno, bienvenida mi reina. Bueno, yo soy Freya Morgan Roth. Y me interesé en la danza hindú porque yo bailo danza árabe. Y la danza hindú me permite poner un poco más de expresión facial. Poner más énfasis en las manos. Porque en todo tipo de danza hay énfasis en todo el cuerpo. Pero creo que me sirve cada tipo de danza para potenciar un poco más la mía. Y, bueno, de la danza, ¿qué puedo decir? Soy danza. No, no existo sin danza. Simplemente. Pero yo quiero saber, van a tener aquí un seminario en Atlixco, ¿verdad? Sí. Bueno, el 5, el 6 y el 7 de diciembre vamos a estar dando un seminario en la Casa del Jaguar, en Atlixco. Está como a 15 minutos de Atlixco. Los que quieran información se pueden poner en contacto conmigo en Facebook. Estoy como Aljinam, que es A-L-Y-E-E y separado N-A-M. O pueden buscar en Facebook la Casa del Jaguar y también ahí ponerse en contacto. Va a ser un curso maravilloso porque va a ser no nada más danza, va a ser en medio de la naturaleza, va a haber temazcal, vamos a echar globos de cantoya. O sea, va a ser muy místico, va a haber meditación. Y ojalá están todos invitados. No se requiere experiencia previa. Cualquier persona de cualquier edad que esté sana lo puede hacer. Y yo creo que son oportunidades muy hermosas porque estar trayendo y estar expandiendo la cultura aquí en esta tierra maravillosa de Atlixco. Y qué mejor que vive mujer esta puerta maravillosa para las mujeres, la cultura, la danza, la expresión de nuestro ser. Porque la danza, todos los tipos de danza es una expresión de nuestro ser. Entonces, bienvenidas y felices. Y yo quiero que me compartan, por ahí ustedes también tienen algo, que están haciendo una compañía de danza. Sí, bueno, Susana y otras dos chicas, Shanti y Marifé, estamos haciendo, tenemos una compañía que se llama Absara Gypsies. Y bueno, ahorita estamos armando muchas coreografías, tenemos varios proyectos. Entonces los invitamos también a que visiten la página Absara Gypsies para que busquen en Facebook. Ah, y bueno, también promocionar el evento del 5 de diciembre. Que antes del curso vamos a estar bailando aquí otra vez. Bravo, bueno, pues mucho éxito. Sí, gracias. Vive Mujer, ya saben que es una puerta, una ventana abierta para todo el arte, toda la danza. Mucho éxito en toda esa compañía, en ese seminario que van a tener. Espero yo tener el tiempo para ir. Claro, no me lo puedo perder. No. Felices de estar con ustedes. Esto es Vive Mujer. Y regresamos porque tenemos un poco más. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Rafael Corral Salón. El lugar ideal para lucir espectacular. Tratamientos capilares, cortes, alto pena de maquillaje. Nuevas tendencias en color. Estamos ubicados en la 7 Sur 308, Colonia Centro. Llámanos a 4456427. Deja tu consentir en Rafael Corral Salón. La Casa del Jaguar. Un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece servicio de temazcal terapéutico, masajes terapéuticos, espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar. La Casa del Jaguar. Un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas. Te esperamos. Ahí nos vemos. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en esta sección tan esperada que nos dejaron en suspenso un par de semanas. Tenemos con nosotros a Rodrigo Zamora y en esta sección que se llama Vive tu Destino. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola Almita, muy contenta de estar aquí con ustedes y pues ya saben, vamos a darle el día de hoy un paso a la sección de los horóscopos, la interpretación del zodíaco. Sí, ahora sí que siéntense, dense cinco minutos porque vamos a ver qué nos depara el futuro. Claro que sí, entonces comenzamos. Empecemos con Aries. Bueno, vamos a ver, para nuestros amigos de signo Aries, ¿cómo viene el fin de semana? Viene un fin de semana muy intenso. Dice que puede haber alguna cuestión en la que te haga como que sentir algún coraje o alguna cuestión de impresión. Entonces, yo te recomiendo mucho que ahorita como que no echar a perder tu fin de semana. No dejes que nada te afecte, no dejes que nada te llegue, sobre todo cuestiones con familiares o con parientes cercanos. De una relación sentimental, dice que también puede haber un poco de desajuste. No hay que permitirlo porque la energía la podemos permitir o la podemos prácticamente dejar ir. Entonces, bueno, pues entonces prevenidos un fin de semana un poco intenso, pero bien, salimos afortunados. Bueno, pero Tauro ahorita dice que estamos planeando muchas cosas como para el cierre de año, como que estamos ahorita en una etapa muy expectativa, en cuestiones de cómo poder concretar el año, cómo sacarle provecho a los últimos meses. Y eso es lo que tienes que canalizar en este fin de semana. Entonces, yo te recomiendo mucho que trates como que de analizar tus números, tu fortuna, para que puedas como que sacarle ese beneficio a todos los meses que quedan pendientes. Dice que una situación en la que a veces estaba como un poco afligido se termina por resolver y sale a tu favor. Géminis. Bien, Géminis, dicen las cartas. Ahorita vienen cosas muy positivas para ti porque aparece la carta del 9 de copas junto con el 6 de oros. Entonces, te dice que ahorita como que viene un fin de semana agradable, puede haber un pequeño viaje corto o una salida. También te habla de que parece ser ahorita los números se vuelven gracias a Dios a regenerar y se empieza como que a mejorar un poco la fortuna. De una etapa en la que habías estado como que con confusiones y dudas, te viene como que la solución, te viene como que prácticamente el asentamiento de esas dudas. Y sales adelante. Dice que también económicamente no es momento de prestar ni de invertir y sobre todo como que de no exponer capital o recurso. Cáncer. Cáncer dice que ahorita estás como muy entusiasmado por una cuestión de amor. Siento que alguien puede estarte ahorita como que inquietando de una otra forma, como que empezándose a acercar y como que en la cuestión afectiva sí podría haber una etapa o un momento en este mes en el que tú puedas sentir la atracción, el sentimiento o el deseo con alguna persona. Algo en el amor ahorita brilla y destaca. Te avisa de un cambio de casa o posiblemente una venta de una casa, una propiedad o un terreno. Leo. Para nuestros amigos de signo, Leo, fíjate que vienen cambios, Leo, y cambios muy graduales para ti. Auguran las cartas que ahorita como que viene una temporada de más movimiento. Te puedes cambiar de casa, te puedes cambiar de trabajo, te puedes cambiar de amistades, hasta de una relación. Entonces habla de una etapa de transmutación muy marcada y ahorita te dice que viene como que mucho movimiento, que lo trates de aceptar porque los cambios vienen como que muy enfocados en que tienen que ser necesarios para esta etapa de tu vida. Virgo. Dice Virgo que ahorita económicamente has andado un poco preocupado porque las finanzas están un poco desbalanzadas y te marca mucho la carta que ahorita también la salud entra en mejoría en cuestiones afectivas o emocionales. Te va a marcar bastante bien, pero que dice que como que un poco preocupada en la fortuna. Entonces, bueno, yo creo que aquí el único secreto sería como que no gastar de más, no endrogarte porque el cierre de año puede venir como que muy flexible para podernos comprometer con deudas. Y te dice que ahorita como que trates de estar vigorosamente fuerte porque viene como que un cierre de año como con mucho dinamismo y que tienes que estar muy bien mentalmente, físicamente y hasta espiritualmente. Libra. Dice Libra que en este momento, bueno, las finanzas van un poco lentas, pero dice que va a haber una entrada generosa de dinero que puede venir a lo mejor en algo en este fin de semana. Entonces, te pueden llegar como que a dar una noticia, un posible, a lo mejor, incentivo económico de alguna ayuda, pero viene como que un restablecimiento muy fuerte hacia la fortuna. Ahorita dice que económicamente un poco abajo, pero que la fortuna se compone y todavía, bueno, pues te marca mucho la carta que todavía estamos de cumpleaños y te dice que ahorita como que trates de festejar tus últimos días, sobre todo en el que el sol está en tu signo, para que esté esa alegría, esté ese dinamismo contigo y no te deje de abandonar. Escorpión. Escorpión, bueno, pues prácticamente un fin de semana donde el sol entra a tu signo ya y te dice que ahorita este fin de semana viene con mucha fuerza. Ahorita como que vas a empezar a retomarte como persona. A lo mejor cosas que tenías olvidadas o abandonadas las vuelves otra vez a empezar a querer realizar. Todos los pendientes que a lo mejor no has podido concretar en tiempos anteriores es el momento para poderlos volver a retomar. Te dice que tu espiritualidad y tu fe ahorita te van a ayudar a superar muchas trabas y muchas pruebas. Alguien a veces busca como que el proyecto o los proyectos se puedan caer y se puedan debilitar, pero mientras tú estés firme y te marca una carta muy importante que es la firmeza, que mientras tú estés firme tu convicción siempre va a salir y tus proyectos siempre van a verse brillar. Sagitario. Sagitario te dice que ahorita es en medio como que en una etapa un poco deprimido, un poco triste. Dice que hay algo que en el amor ahorita no está caminando muy bien y eso te trae como que un poco inestable, sobre todo en cuestiones de pareja. Dice que también ahorita que cuidar un poco la salud, que hay que hacerle caso a la salud porque la salud te está marcando una etapa de prevención, una etapa de cuidado. Entonces no hay que descuidarse, hay que estar como que muy al pendiente con la salud para que la energía siga caminando y fluyendo positivamente. Problemas de pareja se resuelven hasta la otra semana. Capricornio. Capricornio, marcan aventuras o marcan romances que se pueden estar empezando a querer destapar en estos días. Una persona se acerca con planes románticos o apasionados, pero sobre todo en planes como que de buscar una cuestión de momento, una cuestión de paso o prácticamente sin estabilidad. Dice que la salud de una persona que te preocupaba mejora y que también parece ser unas firmas próximas se pueden llegar a aspectar hasta la otra semana en la que puedes tener un triunfo o un beneficio, sobre todo si estás esperando algún cambio de trabajo o el cierre de un negocio. Acuario. Acuario te dice que ahorita como que estamos un poco vulnerables, todas las emociones están un poco conjugadas, sobre todo este día y los días continuos. Entonces como que ahorita fusionate mucho con tu familia. El aislamiento no te ayuda, el aislamiento te puede originar un poco de depresión o más vacíos. Entonces te dice que vas a estar en una etapa positiva en cuestiones de trabajo, anímicamente un poco débil. Y te dice que de salud estable, pero que te cuides de una rodilla o de tu columna. Pisces. Pisces te dice que hay una persona que está intrigando, muy fuerte para ti. Alguien del pasado quiere regresar o alguien del pasado se quiere acercar en planes de cuestiones de amoríos. Una persona intriga con mucha intensidad. Tienes que alejarte de gente nociva o gente que puede estarte nada más queriéndote como que robar tu energía o quitarte del brillo de tu estrella. Deja que esa gente trate de salir, se llama finalmente gente tóxica y trata de rodearte con gente más anímica, más positiva. Dice que alguien del pasado tiene intención muy fuerte de querer regresar contigo y como que vas a tener comunicación en este fin de semana. ¡Guau, Padrín! ¡Guau! Los signos intensos, los signos fuertes, ¿no? Vienen así como que de mucho cuidado, de mucha protección, pero también de mucha fuerza. Sí, yo creo que coincidimos en algo, ¿no? Como que finalmente hasta el último, el zodíaco, bueno, siempre ves como que un consejo. Pero sí coincidimos como que quitarse de gente nociva, como de si algo puede perjudicar tu fin de semana, no permitirlo, porque nosotros podemos permitir o no permitir. Entonces, como que tratar de decir, ¿sabes qué? Este fin de semana me la voy a pasar muy bien. Mira, yo personalmente cuando llego a salir a alguna fiesta o llego a salir a algún paseo, siempre al principio digo, me la voy a pasar hiper bien, increíble. Y de verdad, como que me voy mucho con ese enfoque y no trato como que nada me pueda perjudicar, como que lo que yo estoy decretando o lo que yo estoy programando. Recuerden, amigos, que lo que se llega, se piensa y se llega a decir, se puede llegar a conceder. Entonces, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado qué se piensa, qué se dice y qué se programa, porque puede llegar. Así es, tiene toda la razón, Rodrigo. Gracias. Oye, dime, Rodrigo, ¿qué vamos a tener el próximo martes contigo? Sí, tenemos un ritual para hacer que la fortuna camine un poco más rápido y el cierre del año sea un poco más ligero. Entonces, es un pequeño secreto que vamos a dar el próximo martes y pues que estén pendientes, porque está muy interesante para poder darle ese empuje al año que posiblemente a lo mejor si nos ha tenido pueda llegar, ¿no? Y si no hay que hacerlo. Así es. Oye, y dame tus números, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy consultando las cartas a toda la gente que guste, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de 5 a 8 de la noche, en la Cábala Mágica. Estoy muy sencillo, contra esquina al estacionamiento de la Cruz Roja, a una calle del Zócalo, y el teléfono para alguna cita o alguna persona que quiera consultarme es el 44 5 46 62. En la Cábala Mágica está María Elena contestando los teléfonos con mucho gusto y dando información. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Ya saben, no se pueden perder el programa del próximo martes. Va a estar padrísimo y encantada de tenerte. Muchas gracias. Gracias, preciosa. Y pues, vamos a un corte y regresamos. Y bueno, pues continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida como cada martes a Cautek Vargas Genis. Bienvenido, Cautek. Hola, María de Jesús. Un gusto otra vez estar aquí. Estar de regreso. De regreso de la bella, del bello estado de Hidalgo. Claro, y con una buena noticia, Cautek, como la habíamos anunciado en programas anteriores, pues ya pasó el Congreso de Rehabilitación y bueno, pues nos traes excelentes noticias, ¿cierto? Sí, bueno, quisiera comentarte un poco cómo estuvo el evento. La verdad que fueron tres días muy intensos donde la mujer, porque justamente estamos hablando de un programa de Vive Mujer y tenemos que hacer el reconocimiento, ¿no?, al esfuerzo de las mujeres en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de la rehabilitación. Fíjate que vino una mujer ponente del país hermano de República del Perú. Entonces, ella es licenciada en fisioterapia y tiene una línea de trabajo que es atención a niños especiales a través de técnicas de fisioterapia. Su nombre es Yomara y pues la verdad es que fue muy grato, fue una conferencia muy bien recibida, fue de las mejores conferencias del primer día que fue la temática de neuroestimulación y bueno, estamos muy agradecidos con el gobierno peruano, con las universidades peruanas y en particular con la licenciada Yomara porque creo que enriquece siempre, ¿no?, ver las perspectivas de otros países para de alguna manera compartir, ¿no?, todo esto. Y sobre todo en países similares al nuestro, ¿no?, países en vías de desarrollo, países latinoamericanos y creo que eso pues nos pone bien en una dimensión muy buena. Otra de las participaciones de la mujer, fíjate que uno de los premios que entregamos, el Premio Nacional de Ciencias de la Rehabilitación, es realizado por una pareja, Guadalupe Martínez y Juan Manuel Domínguez, que presentaron una cama para mecanoterapia, para personas con problemas de columna. Entonces, la verdad es que es una cama hecha de cero. Ellos le entraron a hacer al trabajo metálico, al trabajo de diseño, al trabajo metodológico para, justamente para atender a este tipo de pacientes y la verdad es que el jurado que dictaminó, que fue un jurado, quiero decirte, integrado por 10 personas, todos de diferentes ramas, todas vinculadas con la rehabilitación y eso creo que le dio mucha mayor riqueza a este proyecto, ¿no? Entonces, nuevamente la mujer ahí con una participación muy, muy importante. Hubo dos conferencias magistrales, una también de una mujer, es la doctora Micaela Moreno Abud, ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación y creo que de las más reconocidas en el Estado de Hidalgo y en el país. Ella tuvo una conferencia magistral sobre cómo evaluar a un niño con riesgo para daño neurológico en la edad muy temprana, ¿no? Para saber de ahí, a partir de ahí, saber qué hacer. Entonces, bueno, hubo conferencias, muchas conferencias, hubo muchas mujeres asistentes al Congreso. Siempre fíjate que en los congresos, en los diplomados que organizamos, el mayor porcentaje es de mujeres, ¿no? Siempre hay una participación muy importante de ellas para capacitarse, para prepararse. Y creo que son de verdad la vanguardia, no solamente en el hogar, sino también en la ciencia, en el trabajo. Y creo que están cosechando mucho ese éxito que están sembrando, ¿no? De verdad que es motivo de orgullo, de enorgullecerse de ese tipo de mujeres que han demostrado que de verdad sí se puede y que han innovado en campos tan poco cubiertos como lo es la rehabilitación. Y qué gusto que mujeres de este calibre estén mostrando el talento que tienen precisamente para este tipo de proyectos. ¿Y qué otros proyectos, al igual que en la cama, se presentaron, Cotec? Fíjate que hubo dos, hubo alrededor de 18 proyectos que se presentaron. Seis fueron finalistas y dos ganadores. Uno en el área de la rehabilitación física, que fue justamente Gravitech, que es la cama que les comento. Y el otro en tecnologías asistenciales, que es un traductor digital de braille. Claro, nos lo habías comentado. Sí, fíjate que este proyecto realizado por ingenieros e ingenieras de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, bueno, es un traductor justamente digital. Va a estar traduciéndole a las personas invidentes, pues justamente a través de la computadora, en este lenguaje braille, para que ellos puedan dar lectura a textos o a información que se cree en el mundo digital. Y creo que es un avance muy, muy importante. Otro de los proyectos fue un rehabilitador mecánico para mano, hecho por jovencitos de, te estoy hablando de técnico, están estudiando para técnico superior universitario en mecatrónica. Entonces, es un proyecto para rehabilitación de mano, justamente que hace los movimientos que el terapeuta debería de hacer. Y creo que es un prototipo que además ganó un premio nacional en National Instrument en Estados Unidos. Entonces, y fíjate que esas cosas no las sabemos, ¿no? Y creo que es de lo que tenemos que estar destacando. Y otro de los que quisiera comentarte, por último, en esta cuestión de los premios, fue un software para la enseñanza del lenguaje de señas mexicano. Es el primer software en el mundo que se diseña para la enseñanza de señas, para las personas sordomudas, pero en particular del lenguaje de señas mexicano. Entonces, tiene video, es muy interactivo. Cualquier persona que quiera aprender este lenguaje, compra el CD y de manera interactiva funciona con tu computadora y puedes estar aprendiendo. Y no solo eso, sino que las personas que tienen, que son sordomudas, niños o adultos, como tienen que especializarse, hay un lenguaje universal de señas. Pero recientemente se está especializando en un lenguaje exclusivamente para México, porque, digo, el idioma tiene particularidades regionales, ¿no? Claro. Entonces, este software justamente va a especializarse aún más a las personas que ya tienen este dominio o que están en vías de adquirir este lenguaje, pues poder aprenderlo y obviamente tener una comunicación y un diálogo en cualquier situación. Bueno, pues qué impresionante es escuchar de todo este tipo de avances precisamente para humanizar más precisamente todo este mundo de la terapia y de la rehabilitación. ¿Cuál es la importancia de seguir fomentando este tipo de eventos, Cotec? Creo que la importancia, María de Jesús, es la actualización constante de los profesionales de la rehabilitación. El reconocimiento a su trabajo, el reconocimiento a los nuevos talentos que pueden dar un poco más. Sabemos que todos son profesionales, todos se comportan profesionalmente en sus trabajos, en su desempeño laboral, en su desempeño profesional. Más sin embargo, hay algunas mentes que se destacan, que van más allá, que se atreven a ir más allá y ese esfuerzo extra también queremos reconocerlo. Y por supuesto, el Congreso tuvo alrededor de 30 conferencias normales, tuvo dos conferencias magistrales, tuvo tres talleres con mucha participación y muy importantes actividades. En fin, fue una verdadera fiesta del conocimiento, fue un lugar de mucho diálogo, de convivencia. La Universidad Tecnológica de Tula está en vías de apertura a la carrera en rehabilitación integral. Entonces, fíjate que justamente el Congreso sirvió como sede del análisis situacional del trabajo, que es uno de los requisitos para crear una carrera nueva. Y bueno, pues tuvimos el honor de participar ahí con ellos, dar nuestro punto de vista y pues, de verdad que fue algo maravilloso, muy cansados, con mucho trabajo, pero valió la pena. La recompensa siempre es grande, Cotec. Y si hay gente que está interesada en obtener información de ese tipo de capacitaciones o de asistir a terapias, ¿dónde podemos localizarte? Sí, fíjate que para las cuestiones de información para capacitación, para educación continua que nosotros impartimos, pueden visitar nuestro Facebook, que es Instituto Ciencias Rehabilitación. Así nada más, Instituto Ciencias Rehabilitación. Nos agregan y con muchísimo gusto les proporcionamos toda la información. Nuestra página web es www.citari.com Citar y con H después de la T. Y para atención de rehabilitación, aquí en Atlixco, en la 2 Sur 101, letra A a una cuadra del Zócalo de la ciudad. Estamos muy céntricos y de verdad con el deseo de apoyar no solamente a las personas que requieren, sino también a los profesionales que quieren seguirse capacitando. Ya justamente estamos planeando para el mes de mayo del próximo año un simposium aquí en la ciudad de Puebla sobre medicina del deporte y neurohabilitación deportiva. Entonces, es de los eventos grandes que vienen, de los eventos importantes, y seguramente la participación de la mujer va a ser importante y sobresaliente. Claro, pues muchísimas gracias, Cotec. Nosotros nos vemos el jueves con otro tema interesante. Muchísimas felicidades por la organización y por el gran trabajo que estás haciendo en ese tipo de eventos para capacitar a los profesionales. No, gracias. Gracias a ustedes, María Jesús, por la oportunidad de difundir este tipo de actividades que creo que desde el punto de vista social son muy importantes que la ciudadanía las conozca, no importa dónde se lleven a cabo, porque al final hubo gente de Puebla, hubo gente de Guadalajara, hubo gente de Torreón, hubo gente del Estado de México, del Distrito Federal, de Hidalgo. O sea, no hay un lugar, no hay una regionalización. O sea, el conocimiento es para beneficio de la ciudadanía, de nuestros estados, de nuestro país, y creo que es importante en estos tiempos tan difíciles, de incertidumbre, sembrar conocimiento, sembrar humanismo y reconocer el talento de nuestros y nuestras científicos e investigadores mexicanos. Pues muchísimas gracias, Cotec. Nos vemos el jueves y nosotros continuamos con más aquí en Dive Mujer. Rafael Corral Salón Colonia Centro Llámanos a 44-564-27 Déjate consentir en Rafael Corral Salón La Casa del Jaguar Un lugar para sanar tu alma y tu espíritu. Te ofrece servicios de temazcal terapéutico, masajes terapéuticos, espacio para eventos empresariales y sociales. La Casa del Jaguar Un espacio para la danza del mundo y la medicina ancestral. Déjate envolver por un soplo de comodidad y descanso. La Casa del Jaguar Vive Mujer Solo por el canal 9 de Teleweb Vive Mujer Una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana No te lo pierdas Te esperamos Ahí nos vemos Pues ya estamos aquí de regreso a este programa Vive Mujer y pues ya llegó a su final por el día de hoy nada más. Nos vemos el próximo martes con mucha información así como el día de hoy. Encantada que Rafa estuviera acá. Rodrigo, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Selina, Michelle, wow. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí acompañándonos. Ay, gracias mi reina. Hoy la sorprendida fui yo, la entrevistada fui yo. Y bueno, yo tengo que agradecer primero que nada a María de Jesús, esta productora que abrió esta ventana para que sucedan todas estas cosas. Es muy bonito ver cuando suceden a la gente, pero cuando te suceden a ti, te entrevistan, la verdad yo sigo muy feliz y muy agradecida. A cada una de las que está ahí, Vianney, Ale, Osorio, a ti, muchísimas gracias por compartir este espacio. A Israel, el productor también. Y bueno, aquí a este programa maravilloso de Vive Mujer y a ustedes que nos ven y que nos permiten compartir todo este sentimiento, toda esta alegría que está sucediendo aquí. Y hoy en especial quiero agradecer a alguien que fue el primero que me abrió la puerta de esta tierra maravillosa y también de la televisión, Rodrigo Zamora. Muchas gracias siempre. Muchas bendiciones en tu camino porque así como tú las das, que se te devuelva todo lo que tú das. Muchísimas gracias a Vive Mujer. Gracias a todos, gracias por haber abierto las puertas de su casa para que nosotros entráramos y las acompañáramos en esta hora de programa, que próximamente pues va a ser mucho más tiempo. Si, vamos a ser una sorpresa. ¡Sí! Oiga, ya, ya. ¡Vamos a ver un cita! No voy a abrir mi... No la voy a... No, no. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes en este subcanal 9 de Teleweb a las 11 en punto. Bendiciones. Besos. Muchas gracias. Gracias.